Con sabor Aquí dice José Antonio Aléjate de mí Ay wey, está tocando sonido escándalo Cero por cero Vamos Esta noche, travieso 142 Esa noche iniciamos con sabor Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa Oye, tienes mis llamadas Se hizo mi cariño, yo no sé lo que pasa Mi duda, el tuyo, el coqui La cita, este canta lento Y lo di una vez, yo el pelón Chabajito, no sabes cuándo Por otra vez, yo de Cuba, estaba guerrero Lento Iniciamos con sabor Si prestas de malas, tu mirada ha cambiado Que se me parte el alma Levanta ya Dímelo de frente Si tú ya no eres feliz A la mano A la mano Atrevidir Ya no me voy a sufrir Si tú ya no eres feliz Esa noche era mala filmónica Será mejor así Y el de su compañía Pero al Atrevidir ¡Así dice Ahooo! ¡Vendible con rojo! ¡Dipatria! ¡Solos del barrio! ¡Megi-Colombia! ¡18! ¡Para barro! ¡Pase! ¡Ipi! ¡Dato! ¡Skipper! ¡Ese crucito a la balota! ¡Aléjate de mí! ¡Escándalo! ¡Solos! Tu mirada ha cambiado que se me parte ¡Solos del barrio! ¡Evely! ¡El Paco! ¡Escándalo! ¡Pase! ¡Pase! ¡Poqui! ¡Tú ya no eres feliz! ¡Solos del barrio! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Pase sufrir! ¡Gracias a mi compadre! ¡Boicet! ¡Tú ya no eres feliz! ¡La gente no le va a ir yo! ¡Alejate de mí! ¡Sahor! ¡Será mejor así! ¡Desde este barrio salimos! ¡Pero! ¡A tu familia llegamos! ¡Pase de mí! ¡Bata loco yuño! ¡Resa loca! ¡Raperito! ¡Echemos! ¡Loquitos! ¡Esper! ¡Esper! ¡Bueno! ¡México-Lombia! 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 ¡México-Lombia!